Esta servida ya la me sacó Buenas noches, hoy tenemos empanadas de carne Repasamos los ingredientes Medio kilo de carne picada Un morrón rojo Una cebolla Condimentos Y tapas de empanada Ya puse a precalentar la olla Colocamos aceite Y la cebolla Una canción desesperada Que reza porque vuelvas algún día Y al filo de una copa lastimada Un morrón Que le sirva otro tequila Y lo mejor recién empieza Esta servida ya la mesa Oh, oh, oh Sal, pimienta Y colocamos la carne Dejamos unos minutos para que se termine el relleno Y poder rellenar las empanadas Y nunca te devuelve el mismo agua El río siempre vuelve el mismo sitio Y nunca te devuelve el mismo agua Y lo mejor recién empieza Esta servida Esta servida